Como todos los lunes, si no es por conexión de videollamadas, si no es por señales de humo, si de alguna forma tenemos que tener a nuestro especialista, al señor David Gramajo. Bienvenido. ¿Cómo andan Cultura Inquieta? Los tuve extrañando muchísimo. La verdad que de lunes a lunes se me hace muy largo la tirada de la semana. Sí, ¿qué hace mal? Así se me está creciendo la nariz de Pinocho. Se empezó la venta de humo de todas las mañanas en este recóndito espacio que tenemos para el deporte, porque vamos a comenzar con lo que dejó el Mundial Sub-20 en el día de ayer. Ya se jugó la final, salió campeón Uruguay por primer partido de la final. También tuvo el tercer y cuarto puesto un histórico Israel que se mete por primera vez en el podio de un campeonato Sub-20. Y estamos viendo a los jugadores uruguayos festejando. Otra cosa que además del partido estaba en Twitter comentándose, era el mal estado que presentaba el estadio para hacer una final del mundo. Ahí estamos viendo algunas partes. El mejor del Mundial. De todas las sedes creo que el más cuidado fue el estadio de San Juan. Una lástima que no se había jugado la final de acá, porque la verdad que el estadio de Positos se la revancaba a una final de Mundial. Cambiando de tema, ahora nos vamos a meter en el mundo de la Liga Profesional, porque hoy juega River 21 horas con Banfield, pero el sábado jugaba en la Bumonera el equipo de Almirón, que termina empatando uno a uno frente a la Nuz. Estamos viendo... ¿Qué le está pasando Almidón? Almidón y va, viene, va, viene la Copa Libertadores, está tranquilo, está mucho más tranquilo que River. Pero la Liga no da pie con bola. Ahí estamos viendo el primer gol de Leandro Díaz para el equipo Granate y vuelve a marcar otra vez, es un amigo de la casa del señor Darío Benedetto, que luego del partido dijo que está en perfecto estado, que lo que habla en gilada es el periodismo. Ajá. Un saludo, hermano. Che, bueno, están almidonados los pibes entonces, por lo que se ve. Sí, están almidonados. Y terminan de Jorge Fijón, dijera un amigo, pero bueno, nos metemos en el mundo de la primera nacional porque San Martín empató como local uno a uno frente a Alvarado en un Hilario Sánchez que jornada tras jornada, cada vez que San Martín juega local, se va poblando de hinchas, la gente acompaña. Esto pasó en el Hilario Sánchez el fin de semana, el día viernes, y estamos viendo el gol de Franco Graal que le clava el ángulo del Yosti, carga la barra de potencia y saca ese remate para ponerse en ventaja el equipo de César Monasterio. Ahí estamos viendo qué bonito que queda la tribuna con esa iluminación verde. Este resultado, ¿qué es lo que pasa para San Martín? Y bueno, si queda hasta segundo, todavía ahí en la tabla le lleva dos puntos al puntero. Graal pone el empate para Alvarado y ahora tiene que esperar el fin de semana que va a enfrentar la gimnasia de Mendoza en las tierras mendocinas, un gran partido, prácticamente un clásico para el equipo verde y negro, que es un partido picante, pero se puede ganar para este equipo de César Monasterio que ilusiona a las hinchas con meterse en los puestitos para lograr el ascenso. Bien, nos vamos, nos vamos a Europa, nos vamos a Turquía precisamente, ¿no? Nos vamos a Estambul porque se jugó el final, la final de este tema te lo voy a abrir así, y voy a decir Ni Hao, amigos de China. Conichi Wan, porque hay una locura por la escaloneta en China. Recordemos que, bueno, ya en la semana se conoció que Messi va al Inter de Miami y justo el viaje cae para la selección argentina en tierras orientales. Estamos viendo imágenes de la locura de la gente de China, esperando a ver a algunos jugadores, sacándose alguna fotito. Recordemos que el día jueves 9.30 va a jugar la Argentina esta serie de amistoso por las tierras orientales. Y en el día de ayer también ya Escalón y ya preparó un equipo. Yo tengo que decirte algo, Bramajo. Konichiwa. Konichiwa. Es japonés. Ah, es japonés. Sí. Ah, bien. Datazo, quería saber si estabas atento. Quería saber si estabas atento, ¿eh? Acá dice el director que en este momento, ve, está afuera, el señor Miyagi. El señor Miyagi. El señor Miyagi era pitomita. Está el emperador de China también esperando ahí en la puerta. Que quieren explicarte con una forma muy bonita que tienen ellos, que son con unas varas de bambú. Sí, sí. Te van a explicar cómo es la pronunciación y cada uno de los idiomas. Bueno, acá está Kung Fu Panda con las ojeras que tengo. Así que va a estar lindo el ratito. Bueno, cambiando de tema. Bueno, Argentina va a jugar con Australia el día jueves en Beijing. Y también va a tener otro partido ya para cerrar. Después vamos a hablar con más detalle en el programa de lo que es Messi en el Inter de Miami. Sí. Porque va a llegar un equipo que... Se viene... Yo creo que si vienes a Martín al Inter de Miami, yo creo que mucha diferencia no hay. Hay un poquito más de fútbol, no más, pero es un equipo que está último en la MLS, un estadio que tiene para 18.000 personas. Y ahí va a caer... Bueno, él buscó la, digamos, calidad para su familia, estar más tranquilo. Y bueno, saludos, David. Cualquier cosa, con Beckham. Con Beckham. Que nos ve todas las mañanas. Bien, David. Obviamente, cualquier cosa... Sí, tenés el mismo color de Beckham. Sí, sí, sí. Hablamos siempre, compartimos el mismo estilista y todo. Así que saludos ahí. Bueno, ponémelo a Messi, no me lo dejes en el banco, porque por ahí te lo ponen en el banco. Sí, no. Bueno, hablando del Inter de Miami y todo eso, los Miami Heat están jugando la final por el anillo de la NBA. Y en el entretiempo, Conor McGregor, que va a patrocinar una marca de sobrante que ya firmó con la franquicia de los Miami Heat, va a hacer la publicidad con Broomy, que es la mascota de los Miami Heat. La cuestión era para odiar un combate y ver la duración que tenía ese desodorante. Pero yo creo que a Conor McGregor se le fue un poquito a la mano con la piña. Le sacudió el comedor. La verdad que... Ya estamos viendo los asistentes. Bueno, según trascendió que... Mirá cómo se lo llevan. Esta imagen es particular. Es increíble. Se lo llevan. Y le tiene desodorante. Sí. Bueno. ¿Qué te pasa? Terminó con traumatismo de cráneo. Terminó hospitalizado a la mascota de los Miami Heat. No, no. A ver, debería haber sido un acti, pero creo que se le fue un poquito a la mano. Este McGregor es más... Hay que mandarlo a este pibe. Hay que explicarle las cosas. Bueno, cuestión ya para cerrar. Se fue abuchado por la gente de los Miami Heat porque vio que fue muy violenta la piña. Y además ya el Miami Heat rompió contrato con esta marca desodorante que patrocinaba Conan McGregor. Bueno, muy bien. Le fue lindo el tema. Sí, no, la verdad que... La verdad que yo para... Viste, porque una promoción no lo llamo. Viste por qué no pisamos desodorante nosotros. No, no, sí. Claro, olvídate. No sé si te va a sacar el olor, pero que te va a pegar, te va a pegar. Sí, te pega. Sí. Bueno, ahora sí. Nos vamos a meter a... Dijimos que este lugar era una venta de humo. Sí. Pero hay cosas que vamos a tocar de manera periodística porque estamos viendo suecos ingresando al casting porque ya Suecia declaró el sexo como deporte y va a organizar el primer campeonato de sexo. Es muchísimo. Acá no va a haber un ganador y un paredo, pero cualquiera de los dos que va a terminar contento, va a terminar contento. Estamos viendo algunas imágenes de algunos medios también internacionales, nacionales, que ya se hicieron eco de esta noticia. la Federación de Sexo de Suecia, así se llama la FSS. Miren el gráfico, ¿eh? Sí, 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 nota de gráfico. Estamos viendo los suecos que ya están haciendo casting y ahí ya están los seleccionados. ¿Quién gana? El primero que termina, el que termina muy tarde. Ya vamos a meternos. Llega la mea, la... Bueno, son 20 participantes. Entre esos hay dos campeones olímpicos, dos actrices porno y los demás son gente común y corriente. Se van a ingresar a una casa tipo gran hermano por 16 semanas y la gente va a empezar a evaluar el comportamiento a la hora de tener relaciones. Ah, es un montón. Es un montón, es un montón. Tenemos ahí el siguiente video donde explica, hay cinco puntos fundamentales para entender este juego de este campeonato de sexo en Suecia. El primer ítem va a ser la química de la pareja. El segundo ítem, comprensión del sexo. Nivel de resistencia y las características sexuales en la pareja. Si cuentan con Kamasutra... ¿Qué? Pero, ¿dónde estamos con Germán ahí? Eso no es así. Nosotros no estamos en ese tipo de reuniones con Germán. Está participando Juan en el... Che, pero estamos con los pibes de Friends en eso, ¿no? No, creo que son los de American Pie. Son American Pie, claro. Germán, nos engancharon. Bueno, el tema es acá, química de la pareja. Ahí hay más de una pareja, ahí es complicado. Comprensión del sexo. Bien. Eso, si llevás, se va por el mismo camino que tu pareja. Bien. Esa es la comprensión del sexo. Nivel de resistencia, esto va a ser un punto fundamental también. Ahí pierdo. Esto creo que es lo más llamativo del primer campeonato de sexo que se va a hacer. Esto está exposta, esto se va a realizar el próximo mes. Todavía no he averiguado por qué plataforma. Va a ser una plataforma, lógicamente, para adultos. Sí. Donde también esté el jurado evaluando y también va a estar interactuando con la gente. De alguna forma, yo creo que nos vamos a ir a la tanda, pero te voy a dejar pensando porque esto puede llegar a entrar en un... Sol creo que va, me dijo. Ah, mirá vos. Ah, va de jurado. Pero puede llegar a ser un deporte olímpico después. Sí. Vos acordate que los griegos tenían este tipo de cuestiones como deporte. Hay que evaluarlo, hay que ver qué es lo que pasa. Nos vamos a ir a la tanda, si te parece. Y te tengo para comentar otra cosa que se puede meter acá en este deporte nuevo. Ah, bien. Sí, bien, bien. ¿Vamos? ¿Te parece? Vamos, si lo conversamos. Vamos a la tanda y ya venimos. Vamos, dale. Vamos, dale.